Estamos pidiendo el 30% de aumento, que ya hasta consideramos que es absolutamente justo, porque calcula que ya hay un 22% de inflación, más o menos se calcula, y todavía no se dieron los ajustes que se van a venir en abril, por lo tanto pedir el 30%, nosotros ya teníamos un desfasaje de un 10% anterior, por lo tanto me parece absolutamente justo que nos den eso, estamos pidiendo el aumento de las guardias a 1.500 pesos los días hábiles y 2.000 los fines de semana, el reintegro de los descuentos que fueron por persecución gremial el año pasado, que descontaron supuestamente por día de guardia, pero descontaron a todos los afiliados de SICOP nada más, hayan estado de paro o no, descontaron a gente de guardia, descontaron a gente que estaba de vacaciones, o sea, sin ningún tipo de evaluación, por eso consideramos que fue claramente una persecución gremial. El paro es durante 24 horas, pero ustedes no dejan de ser médicos, y tienen que atender aquellas urgencias o personas que necesitan de su atención. Sí, el paro exclusivamente está en relación a la atención programada, que se evalúa cada caso, si es un caso de urgencia se lo deriva a la guardia, y si no se le reprograma el turno. La guardia atiende a pleno, inclusive nosotros colaboramos con la guardia, si está muy saturada, y los pacientes internados que estén con algún requerimiento de urgencia, también se los atiende, nunca se descuida la atención del paciente. ¿Cómo espera que tomen esta medida? Esperamos que entiendan la necesidad de que nosotros, de alguna manera, estamos pidiendo algo justo, algo que tiene que ver con nuestro trabajo, nosotros también somos personas que vivimos de nuestro trabajo, más allá de que es también medio por vocación lo que hacemos, eso, digamos, dificulta la medida de paro muchas veces, porque realmente lo que queremos es trabajar y atender a los pacientes. Nos duele mucho ver pacientes que vengan y se tengan que ir, pero la verdad que no encontramos otra manera de que el ministro se dé cuenta de nuestras necesidades. Hay gente que después de estudiar durante 12 años, entra, o sea, a los promedio de 25 años, tiene que entrar a trabajar por 4.000 pesos. Lo mismo que entra en un banco un chico que recién recesive de secundaria. Y a los años de estudio no sirvieron, parece, para nada. Un año donde también quedaron varias paritarias abertas, y estamos hablando ya de mediados de marzo. Sí, sí, estamos hablando de marzo y no sabemos cuándo va a concluir, porque por ahora lo que han ofrecido es un 17%, nada más, que nos parece realmente muy poco, no logramos ni cubrir la inflación atrasada, que ya está en el 22. O sea, nos parece realmente muy problemático que nos planteen esto, como no tener mínimo criterio de la necesidad que tiene la salud y la necesidad que tenemos nosotros los profesionales, digamos, para poder seguir trabajando. Aparte, tenemos, después tenemos, esto crea una suerte de trabajo muy incómodo, porque todos tienen que salir a buscar dos o tres trabajos para completar su sueldo. Y no le podemos dedicar al hospital todo lo que tendríamos que dedicarle, de esa manera. ¿Año donde se inauguran nuevas unidades sanitarias o de pronta atención? ¿Usted es un hospital tan céntrico y necesario para este distrito? ¿Siguen sin cobrar y piden un simple aumento? Pedimos un simple aumento y eso también está, esto que decís de las unidades sanitarias, nosotros vemos que hay una falta de una política sanitaria en serio, porque lo que necesitaría realmente es otro hospital, por ejemplo, en toda la zona del Camino Negro. Porque todo se deriva al Gandulfo, inclusive las unidades sanitarias que se siguen creando, derivan todo al Gandulfo. Satura absolutamente el Gandulfo. Hace 20 años que el Gandulfo no se termina. No es, obviamente, culpa de esta administración eso, pero, bueno, ya es hora que el Gandulfo se termine y todavía no aparece, digamos, cómo se va a resolver ese tema, menos va a ser que hagan otro hospital que sería verdaderamente algo que impulse a la salud.